Hola a todos, soy Delia Trueva, soy pedagoga y psicoterapeuta de arte y tenemos este video por parte de CatholicNet para invitarlos a la conferencia que tendremos próximamente sobre Mindfulness Católico. Puede sonar un poco extraño este título, no es una práctica espiritual, como muchas veces se ha entendido, o esotérica, como se ha puesto de moda, sino con un enfoque totalmente desde nuestra fe. En realidad, este estar presentes en el momento, con toda nuestra atención, sin juicios y en presencia de Dios, es algo que hemos practicado en el catolicismo desde hace muchísimos años, es algo que hemos aprendido de algunos santos, como de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresita del Niño Jesús y de muchos otros, que nos hablan de este estar presentes delante de Dios, con amor, sin juicios, con todos nuestros sentidos y en una tranquilidad y dejando a un lado la ansiedad, lo cual permite que Dios nos hable y que podamos vivir la santidad, que la santidad es al final vivir el momento presente. Ojalá que la escuchen y que les ayude, como a mí me ayudó muchísimo. Hasta pronto.